Che, gente, miren la banana que me vendieron Es un asco Pero boludo, mirá lo que es esto, chabón Esto... esto ya es radioactivo, me parece ¡Ah! ¡3312! Vos lo comés y la banana te devora por dentro Te come todos los órganos, ¿viste? ¡Vamos a morir todos! Mamita, ¿pero de dónde salió esta banana? Encima mirá, es como que está cagada a palo, boludo, está hundida Mirá, amigo, ¿qué es esto? Pero bueno, como soy un gordo de mierda, como ya me conozco Seguro que termino el video y, bueno, me la como ¡Ay, qué puto! ¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Che, gente, ¿le mostré la banana que me vendieron? Se ponía re cargoso, ¿viste? Que se deje de joder Quiero decirles que este video está editado por nuestro amigo y colega Nahuel ¡Vamos arriba a las palmas con esos aplausos! A ver, ¿cómo estás, Nahuel? ¿Qué onda, amigos? Estamos siempre acá, ATR y compa Me gusta que aparezcas en este canal, amigo, ¿sabías? A mí también me gusta aparecer en tus videos, amigos Sinceramente, es un placer Muchísimas gracias Sos crack, perro, te amo Y como te quiero mucho, te voy a regalar esta banana ¿La aceptás? ¡Uy, sí, Nico! Muchísimas gracias Se ve súper saludable Gente, después de ver este video Dense una vueltita por el canal de Nahuel Suscríbanse y díganle que sigo esperando a mis milanesas Ya me dede como 4, 5, 6 milanesas Todavía no me las da Y encima, viren, yo le voy a regalar una banana Es que esto no puede ser ¿Qué pensás, Scorpion? Pienso que esa banana te la podés meter en el cu... ¡Para, para, para, para! ¿Por qué así? Vos que estás viendo este video Te tenés que suscribir ahora mismo a este canal Porque tenemos que llegar al millón Cien mil suscriptores Antes de que termine el mes de junio Ya sé que recién arrancamos Pero bueno, pasa rápido el tiempo Así que nada, suscribite si esta familia es agranda Y obviamente vos formás parte de todo esto, perrito Tenés que ser parte de la mejor familia de YouTube Y tenemos que llegar a un millón cien mil suscriptores Antes de que termine este mes Así que nada, hacerme la gamba, hacerme la dos y suscribite, che No te cuesta nada, es un click Pará, pará, y me olvidé de decirte Si no te suscribís, ya sabes Hoy vengo con otro episodio de La Rosa de Guadalupe Ah, tiraba cualquiera, viste Like si te gustan las iguanas El rey de los pajeros Hoy vengo con Takayos Extremos La verdad no vi este capítulo Una seguidora me lo pasó por Instagram Y ni siquiera vi de qué trata Generalmente veo uno o dos minutitos cada capítulo Antes de comentarlo Pero este no Así que no tengo nada más para decir Adentro capítulo, perros Hola, bienvenida Que tenga un excelente día Gracias Bueno, apenas arranca el capítulo Podemos ver cómo él trabaja abriendo puertas Gracias Decía cualquier cosa, viste ¿Existiría ese trabajo? ¿Abridor de puertas? Creo que voy a agregar eso a mi currículum Trabajé cinco años como abridor de puertas What the fuck is that? O sea, fue revisar si la mujer dejó algo ahí O estoy pensando mal Y no sé, gente Takayos Extremos nunca va a dejar de sorprenderme, eh A veces A los arrendatarios de este edificio se les cae algo Y Siempre es mejor volver a revisar Uno nunca sabe lo que puede encontrar Ay, no te lo puedo creer Le pegué en el palo, boludo ¿Te hace la víctima? ¿Qué mierda te encontraste, Alberto? Sí, para mí se llama Alberto Porque ni siquiera se presentó, viste No es ubicado Ahí digo una rarancó el capítulo, eh ¿Qué tal? No tengo nombre Empecemos con esto Genial, está acá en los extremos Genial Así que ya saben, gente Alberto es el protagonista de hoy Encontré un par de monedas Y goma de mascar Un par de monedas Y goma de mascar Por tu dignidad Muy bien, Adalberto ¡Felicitaciones, hijo de p***! Pero no, pero era Alberto Pero Adalberto me gusta también No, le decidiste La concha de tu madre En fin, el caso es que Perdiste tu dignidad, amigo Por allá entraba el auto Un olor a pedo, viste La mujer tenía un par de Problemitos intestinales Y bueno, tuvo que salir Corriendo al baño Y Alberto se fumó todo el pedito No mames, que asco Como conserje de edificio Nueva York Tengo las llaves de la ciudad Ah, ¿tenés las llaves de la ciudad? Tengo las llaves de la ciudad No, Damián Pero esto es un capo ¿Quién era Damián, viste? ¡Ja! Y así que él es el conserje ¡No era abridor de puertas! Gracias Rayos Yo ya estaba agregando eso al currículum No conseguiré trabajo nunca Maldita sea ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Hola En este trabajo uno accede a muchas cosas gratis ¿Pero qué mierda le regalo, boludo? En este trabajo uno accede a muchas cosas gratis Parecía un libro viejo, viste De 1700 Y bueno, tal, qué sé yo Sirve para el fueguito del asado, ¿no? Todo tiene un uso Vaya, no encuentro fallas en su lógica Menos esta banana rancia Que, ay, la puta madre La voy a quemar ¡Mátenlo! Nunca me he acercado a ningún arrendatario A pedirle algo Ajá, sí, sí Seguro, todos te creemos Alberto, todos ¿Eso es sarcasmo, maestro? Es solo mi encanto Yo a él le he dado Mucha ropa Pantalones Ah, también algunas zapatillas Qué bueno Ahora me parezco a ti el fin de semana ¿Pero por qué lo miraba así tan serio? Tengo miedo Amigos, si le estás donando ropa Sentite feliz porque, bueno Estás donando algo que no usás Pero mirá la cara de ojete que tiene, boludo Parece que estás sufriendo, ¿viste? A día de hoy sigue con trauma ¡La puta madre era mi suéter favorito! ¿O será que no tiene otra expresión, viste? Él puede estar feliz Pero va a tener esa cara ¡Pará! Ya sabes lo que dicen La basura de un hombre es el tesoro de otro La basura de un hombre es el tesoro de otro ¡Guau! Gran frase Me llegó al fondo Al fondo del páncreas, boludo ¿Qué? O sea, mi basura puede ser el tesoro de otra persona Y mirá Hoy rompí un vaso, por ejemplo ¿Eso puede ser tesoro para alguien? No lo sé Tú dime No lo creo, Alberto Pelotudeces No Estas me las han regalado Aquí abajo es como mi espacio Amo este subterráneo Bajo aquí en mis descansos y me relajo Vengo mucho aquí, pero no es mi verdadero hogar No es tu verdadero hogar Pero bueno, ya parece una casa eso, ¿eh? Tenés acá el roperito Allá atrás tenés una mesa Una silla Y no sé qué debes tener para el otro costado, ¿viste? Capaz que tiene una cocina Un lavarropa Dos perros Tres iguanas Para mí que tú qué haces, hijo de perra Me permiten guardar cosas en este espacio Pero, ¿vivir aquí? No, eso me obligaría a tener que pagar un alquiler El costo de alquiler para vivir en Manhattan es alrededor de 3.900 dólares 3.900 dólares por mes 3.900 dólares a pesos argentinos 174.248 pesos y 10 centavos A ver, Manhattan, literalmente Te rompe el orto Pero conseguí vivir gratis en Nueva York por los últimos dos años ¿Y dónde mierda vive? A ver No soy vagabundo, tengo muchas casas No es vagabundo, pero tiene muchas casas A ver, esto no me está quedando claro, boludo En tantos lugares que estuvo, ¿viste? Falta que se suba una nave espacial Y muestre su casa de Júpiter En vez de alquilar o subalquilar O lo que sea que la gente hace aquí Yo he conseguido vivir gratis yendo de lugar en lugar Cuido niños, perros, plantas Cuido de todo A ver, ¿cómo es eso de cuidar plantas? Cuido niños, perros, plantas ¿Qué más cuidas, querido? Sillas, muebles, computadoras Puede ser, todo puede ser Yo cuando era más joven había cuidado un tractor Fue el mejor trabajo de mi vida, che Hay que hacerle un monumento Para sobrevivir en Nueva York Lo único que necesito es mi perchero Y resulta que está sobre estas ruedas Es mi perchero y mi carro de transporte Me estás jodiendo, perro Me estás jodiendo O sea, ese es tu ropero Esa es tu casa Eso es todo Eso es todo, amigo Hijo de puta, hay que ser rata, eh Rata de mierda ¿Qué me tenés escondido por ahí? ¿Al perro? ¿Al caballo? ¿Dónde tenés el lavarropa que no lo veo? Hijo de su madre, boludo Tengo esto que me sirve para poner todas mis cosas Todas las cajas y la ropa Y cosas para el trabajo van aquí Pero mirá cómo está metiendo eso, boludo Está re explotado Es que no entra Esa prenda no quiere entrar Está pidiendo ayuda Y tengo, por ejemplo Mis fotos para sentirme como en mi hogar Donde quiera que esté Si me dicen que no puedo usar una cocina Tengo mi equipo móvil con el que soluciono todo Las cosas en este perchero van conmigo a todas partes Y miren, gente Me faltó contarle esto Si buscamos un poquito más abajo Acá en el fondo tenemos al abuelo Por acá al costadito tenemos a mi tío Y acá atrás, a ver Acá, 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 por acá Ah, acá está, acá está Este es mi hermanito Tenía todo ahí, viste Hasta la familia, el árbol genealógico ahí Cuando empujas a este perchero móvil Por toda la ciudad de Nueva York No es fácil ni gracioso Y me imagino, querido Mira la cantidad de ruedas que tiene eso, boludo Debe ser más incómodo que tener los pies mojados Y correr con hojotas Y me miran como a un bicho raro Ah, sí, mira como te miran, boludo Todas las caras censuradas, viste ¡Uy, qué horror! No puedo ver como te miran, Alberto Me tocan la bocina todo el tiempo He tenido problemas con un par de policías Pero sigo adelante Pero mira, pobre, cómo va Nada más está cansadísimo Caminó de Manhattan a Canadá, boludo Pero que alguien lo ayude Se le fundieron los pies Y encima ese carro tiene 30.000 ruedas, boludo Ya le digo, es peor que correr con hojotas No siempre me quedo en un precioso loft en el Soho Tampoco puedo vivir siempre en Park Avenue Hola Hola, ¿todo bien? Me llamo Alberto y no sé Tipo, no tengo casa ¿Puedo vivir acá? Sí, dale, de una Re raro era todo, viste Me ha ido raro, ¿no? Conozco lugares que ni siquiera están en el mapa Te diré lo que hay que hacer Este es el conejo Su nombre es Winston ¿Cómo se llama tu conejo? Su nombre es Winston ¡Quinston! Mirá vos, qué nombre, ¿eh? Qué fabuloso ¿No le querías poner un nombre más difícil? ¿Por qué no le pusiste ácido desoxirribonucleico? También quedaba bien ese, ¿eh? ¿Eh? Ponerle Tom, ponerle Rocco, ponerle Nico Pero, ¡Quinston! Se me junta toda la baba cuando digo el nombre ¡Quinston! Es un pelotudo Qué lindo Cuidar las plantas es fácil Las rega solo cuando lo necesiten Y tenés cuidado, Alberto, que esta planta tiene mal humor, ¿eh? Aparte de regarla, tenés que cantarle una canción de cuna ¿What the fuck? Las reglas para cuidar un hogar son muy, muy simples Si lo mueves, lo pones en su lugar Si lo ensucias, lo limpias Debes respetar Ah, muy buen dato, Alberto Cuando sea nómade lo voy a hacer, ¿eh? Darle de comer a Winston Winston Regar plantas y cantarle una canción de mala fama Mala fama y cumbiero Mi estilo de vida, al no alquilar, afecta mi vida personal y social en algunos aspectos profundamente Porque no tengo un lugar permanente donde vivir Y me imagino, querido, cambias de hogar como cambias de calzoncillos Creo, si se los cambia Y vida social, bueno, estando de un lugar a otro, está medio complicado, ¿eh? Ya lo veo, Alberto, ya hablando con el sillón Mmm, qué suave que sos Hace mucho, ¿andás por acá? ¿Precioso? ¿Esa es una frase ligadora? Alto morbo tenía, ¿viste? Tranqui, Alberto, comete una banana, boludo, 100% saludable Creo Ese es el sacrificio que no me permite decir Oigan todos, vengan a mi casa Tengamos una linda reunión o cosas como esa Y sí, ¿no? Está medio complicado traer gente a la casa Porque básicamente no sabes a qué casa traerla Hola Gastón, che, venís a jugar unos partiditos de play ¿Dónde? En mi casa número 43, loco, te espero, dale No, 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 esa es mi casa número 22 La cuarenta... Listo, dale, listo Bueno, bueno, te paso la dirección, dale Y debe ser un bondi, ¿no? A Gastón le va a explotar la cabeza para adivinar en qué casa está Clarifico Hay cierto tipo de compromisos que quizás no tendré con otra gente Porque no vivo de la misma manera Bueno, conejito, aquí vamos ¿Sí? Eso es, bebé A ver, conejito con nombre de mierda Qué lindo que sea, lástima tu nombre Pero bueno, qué lindo que sea ¡Pedazo de boludo! RJ Andrews vive gratis en uno de los lugares más caros del mundo En la ciudad de Nueva York Y cada vez que se reubica, RJ entrena para mantener su rutina ¿Ustedes tienen una semana de prueba o algo así? A ver, Alberto va al gimnasio ¿Qué va a resultar de todo esto? No sé, pero me da miedo la cara del pelado, ¿eh? Tiene pinta de que te da una pina y te deja en coma por tres años Tengo miedo que termine muy mal esto Aquí no hay un mes gratis Lo que ofrecemos es una consulta gratuita Puedes tener una prueba con un entrenador Una o dos sesiones Y después de eso decidir si quieres entrenar con nosotros ¿Cuántas sesiones gratis? Eso me interesa Dos No, tres ¿Tú dijiste? Bueno, entonces se va a poner medio incómodo Tengo miedo que Alberto resulte lastimado Porque yo le digo, el pelado Ay, qué miedo, yo me voy Ya con la mirada que tienes te clavo tres piñas en la frente y no te diste cuenta Cuando llegues a tu casa te va a empezar a doler la cabeza Me duele el culo Entonces son dos días No, dos horas Dos horas, está bien Van a ser solo dos horas Alberto, salí de ahí Mira el pelado como tiene la vena en la frente Eso en cualquier momento explota Y vos también vas a explotar porque te va a romper el culo Estoy viendo mi futuro No pienso pagar por una afiliación No es necesario Voy de una oferta gratis a otra A la siguiente y a la siguiente Siempre hay algo gratis, amigos Podemos hacer una hora el... Quizás el segundo viernes del mes Me vendría muy bien Sí, protemos Es un trato, gracias Está bien Nos vemos Al fin se va a ir este rata de mierda y la concha que lo parió ¡Hijo de mi puta! Una gana de reventarle la cabeza a rodillazo ¡Re violento, viste! Che, y alto tatú tenía el pelado acá en el brazo, ¿no? Ese tatuaje de cárcel Una pinturita Faltaba que diga acá Padre, madre Cuando venga su sesión gratuita Lo voy a hacer vomitar No querrá volver a molestarme Bueno, pelado, no la violencia ¿Viste cómo se puso? Lo voy a hacer vomitar No querrá volver a molestarme ¡Epa, pero más tranquilito con Alberto, che! Acá va de quilombo, loco, me escucha Y encima mira la cara de odio que tiene, viste Le salta a la vena acá Apreta los dientes, la mirada perdida ¡Este hombre está loco! ¡Es un loco! ¡Es un loco, señores! Por más que lo planee y trate de hacer funcionar Todo bien Siempre pasa algo inesperado que no funciona Los dueños iban a regresar en el fin de semana Pero regresaron antes Así que tendré que irme a mi rincón otra vez ¿Cuál de los 86 rincones que tenés, Alberto? Contanos, ubicanos un poquito, viste Porque estamos medio perdidos Es que pregunta Déjamela pensar y después te contesto Estaremos contentos de que se quede los próximos 3 días A cuidar a los perros ¡Uy, los perros son hermosos! A ver, ¿qué nombre de mierda tiene este perro? Spidey Ah, bueno, este se llama Spidey Spidey Un poquitito más normal, viste Aunque bueno, Spidey ¿Qué mierda significa Spidey? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Otro nombre de mierda ¿Pero qué es esta mierda? El primero era Kingston Como los pendrive, viste, Kingston Su nombre es Winston Y ahora este es Spidey Spidey Nuestra suite de lujo Cuesta 200 la noche por alojar a los perros Para, 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 para ¡Cállate la boca! ¿Cuánto es que vale la suite de lujo para el perro? Cuesta 200 la noche por alojar a los perros 200 la noche por alojar a los perros Y ya me imagino que 200 dólares 200 dólares a pesos argentinos Lo que obtuve fue 8.935 pesos y 80 centavos ¿Sabes la del alimento balanceado que le compro con esa plata? ¿Al pichichu? Spidey ¿Qué suite de lujo ni qué suite de lujo? ¿Sabes los kilos de churrasco que le compro? Pero de género no de joder, amigo Y encima se llama Kingston 1 ¡Es un pendrive! ¡Cállate la boca, nene! ¿Podemos verlas? ¿Se ven hermosas? Parece mentira, es como estar en el cielo ¡Ah, la mierda! ¡Pero hasta televisión tiene! Pintó ver el encantador de perro para Spidey Pero anda cagada, loco Por un olvido de Nico Villa Así pasó una buena noche Buena decisión La verdad, nunca antes tuve un ser humano En una de las suites de perros ¿Puedo probar la cama? Adelante ¡Qué agradable! Ah, pero tiene camita, almohadita, osito ¿Qué más tiene? Ahí a dos metros, si te fijas bien, tiene un spa Y al costadito tiene una heladera No sabe abrir la heladera al perro Pero bueno, queda cool, ¿no? Queda genial y por eso la ponemos ¡Qué buen servicio! Alquiler gratis es alquiler gratis Aunque sea en un hotel de perros No, qué lindo, boludo Una gana de trabajar ahí Y tener a todos esos perritos ¡Ay, los amo! ¡Los amo! Nueva York es un oasis de comida gratis Voy a todos lados Galerías de arte A la firma de libros Las inauguraciones de nuevos restaurantes ¡Ay, ya me imagino! ¡Ya me imagino! Ahí, carroneando comida, ¿viste? A ver, ¿qué dejaron por acá? ¿Qué dejaron por allá? ¿Alguien quiere más carne? O no es tan difícil si ves que dejan las personas en los platos, ¿no? ¡Ay, querido! Ya me lo imagino ahí comiendo un guiso de mondongo ¿Qué dejaron? ¡Ah, un guiso de mondongo en Nueva York! ¿Dónde la viste esa? No, eso no se ve mal Hay que encontrar la manera de comer gratis en esta ciudad No es tan difícil si mantienes tu mente abierta Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Hola Adelante Voy a comer un poco de esto Buenas, ¿cómo están, locos? Che, ¿sobró algo? ¿Qué dijo la gente hoy? ¿Y ese arroz? Y yo soy el enfermo Bien, muchachos, comencemos la reunión Eh, tranqui, agarra las cositas, tranquilo Sentite como en tu casa Agarra el flancito que ves ahí Agarra, tranqui, no pasa nada Para la próxima hacemos asado, así te lo llevas Dale Bienvenidos a nuestro grupo de apoyo de fumadores ¿Empecemos? He fumado por casi tres años Fumar te puede llevar a lugares realmente malos Gracias por compartir tu experiencia Fue conmovedora Sí, récord conmovedora Demasiado Pero dale, mentiras, no Para mí sos un mentiroso Dijo tres palabritas y le decís eso Pero qué chamullero, qué mentiroso que sos, eh He fumado por casi tres años Fumar te puede llevar a lugares realmente malos Muy específico el amigo, ¿no? Fui fumador por tres años y es malo Fin Ya está, ya me puedo ir, ¿listo? Parece que lo dijo re obligado encima, ¿viste? Algo anda mal ¿Cómo están? Soy Jody y soy una fumadora compulsiva Y no he fumado probablemente en seis meses Bueno, esta señora como que arrancó un poquitito más polenta Como que iba a contar ahí la historia Hasta que, bueno, este chabón con un grano en la nariz interrumpió Odio a la gente que tiene granos en la cara Te juro que no lo soporto, boludo Qué asco posta la gente con grano, boludo He fumado uno o dos cigarrillos en mi vida Pero no soy un fumador activo Muy bien Qué bien, Alberto Muy bien, muy bien, excelente El chabón no fuma pero va a brindar su apoyo para los fumadores compulsivos Aquellos que tienen problemas con el tabaco Un gran ejemplo a seguir, Adalberto Che, para aquí lo abre el aplauso del final Ah, bueno, pero qué manera de aplaudir y de festejar Pero qué buena manera de festejar Me transmitís una energía, una vibra positiva, una felicidad Me emociono porque es increíble Y mira, ya estoy desbordado Pero Adalberto, qué es esa manera de festejar como un mono Falta que te hagas así en las axilas, boludo Son todos unos falsos de mierda, viste Oye, tranquilo, viejo Sin lugar a dudas, mis hábitos son extremos Y no es una vida muy fácil Y ya me imagino que no es fácil, boludo No podés levantar ese carro Tenés que estar pidiendo a alguien que te ayude Mamita, preferible andar con un tractor en la ciudad Que con ese carro Es que ya me tiene podrido de ver esto Ah, se re enojaba, viste Eso tiene más rueda que un camión de carga de 80 metros Madre mía Boludo, qué le pasa a este tipo La mayoría de la gente diría que Nueva York es la ciudad más cara del mundo Yo siento que es la más generosa Si puedo vivir gratis aquí, puedo vivir gratis en cualquier lugar Sí, sí, definitivamente sí Si logra vivir ahí prácticamente gratis No sería problema ni vivir en Japón Ay, un aplauso para este pibe Así que bueno, gente, hasta acá el capítulo de hoy Me gustó, me gustó Este tuvo algo diferente, eh El tipo era nómade, no tenía lugar donde parar Y me gustó bastante ese carrito rompehuevos Que te hace la vida imposible Porque vamos, si no tuviera ese carrito Creo que su vida sería un poquitito más simple, ¿no? Ese carro de mierda con esas ruedas Le voy a dar un mananazo Que lo voy a hacer pelota, boludo No se olviden de ir al canal de Nahuel Reguito Dense una vuelta, suscríbanse Y comentenle Que me debe la milanesa Yo no me voy a olvidar de eso Nunca jamás me voy a olvidar Así que vayan, suscríbanse y comentenle Vamos con algunos saludos para las personas que me siguen en Instagram Y cerramos con todo esto Un saludito para Julia Coronel94 Ana Vega 10 Rodrigo Orejialza Enzo Damián 11 Y un último saludo para Magali Rodríguez Ya saben, gente Si quieren un saludo para el próximo video Solamente síganme en Instagram Que es el que están viendo en pantalla Y nada más Es tan fácil como lo escuchar En fin, perro Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau